Con ustedes, Robert Jr. Show Robert Jr. Show Robert Jr. Show Chama, Chama Chow, 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 Chow Para ir para bailar para gozar A todo el mundo le va a gustar Robert Jr. Show A ti te va a encantar Busca buena para ambular Entretenimiento Aquí te va a enterar de todo lo bueno Robert Jr. Show Robert Jr. Show Chow, 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 Chow Robert Jr. Show Lo máximo de la televisión Actualiza Chama Para reír, bailar y gozar con toda la familia Mantente en sintonía con nosotros Robert Jr. Show Chow, 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 Chow Televisión moderna A nivel de los grandes Robert Jr. Show ¿Qué tal amigos de Robert Jr. Show? En esta ocasión vamos a darle continuidad A lo que es el especial de la familia Figuereo Pero vamos a iniciar lo que es la trayectoria, parte y anécdota de los Dominican Queens Un placer para mi amor Un placer, muchas gracias por esta entrevista Bueno, tú sabes que más que una entrevista es un especial para la familia Figuereo Ya te veo en el perfil de artista, te veo en el perfil de comunicadora, empresaria ¿De dónde nace tanto talento Dominican Queens? Dime, ¿de dónde? Bueno, el talento nace, pues me imagino que de mí, Dios me lo dio En cuanto a estrenarme y salir afuera, mi familia Ellos me dieron el valor para eso Bueno, aparte de ese talento de lo que son los negocios, artista y comunicadora Hay un talento también, una vocación que es la política Es la vocación de ayudar No sé, tengo que investigar más ¿Por qué la familia Figuereo tiene tanto para dar al mundo? ¿Por qué? Bueno, la familia Figuereo es una familia que ha venido de raíces bien humildes Hemos sufrido mucho y hemos pasado mucho para llegar donde estamos Y por eso conocemos lo que es la pobreza y la necesidad Y queremos dar un poquito de lo que aprendimos a buscar Que es el progreso Mi amor, ven, echemos un poco para acá Porque estamos en una sesión íntima Con música de fondo Yo elegí este escenario para entrevistarte Porque tu mundo se relaciona con la música Tu mundo se relaciona con el espectáculo Tu mundo se relaciona con la política Yo me atreví O me estoy atreviendo a hacer este especial de la familia Figuereo Pero tú, como dominicana Como artista ¿Qué te falta por hacer? Muchísimo Muchísimo Lo primero es Yo quiero encontrar la solución O no voy a decir la solución Voy a decir la manera De ayudar a mi país inmensamente lo más que pueda Yo digo que no me muero Hasta el día en que encuentre una fuente de trabajo Que yo le dé trabajo a miles y miles de personas en Santo Domingo Que eso va a ser lo único que va a ayudar el país No ningún partido No ningún candidato Lo que va a ayudar es el trabajo Yo no apoyo partido, no apoyo candidatos Apoyo cualquiera que venga a mi país y le dé Gracias Dominican Queen Me gusta ese perfil que tú tienes Pero yo quiero y deseo Que a ese público que nos está viendo A ese televidente de Robert Jr. Show y DQ presenta Damele tu nombre Que te dio tu papá y tu mamá Tu nombre ¿Cómo se dice? ¿Materno? Mi nombre es Materno, soy Katherine Figuereo Katherine Pérez Figuereo Más específico Katherine Pérez Figuereo ¿Hacia dónde te dirige? Piensa tú Seguir ese perfil En la política En el comercio O en la música En el momento estás haciendo música Y vamos a apreciar más luego Un video tuyo musical Antes de continuar Vamos a continuar ¿Qué te parece con este video? Preséntalo tú Preséntalo Bueno Mi más reciente video Tú me quieres Disfrútenlo Dominic Cancun en la casa Tú me quieres Adelante Llévatelo Tú me quieres Tú me quieres Tú me quieres Cuando tú me ves bailar Tú me quieres Se suelde, viste caminar Tú me quieres Y el sudor corre por mi cuerpo Tú me quieres Tú me quieres Tú me quieres Para allá de disimular Solo déjate llevar Desde que tú llegaste No he parado de mirar El tíctate en mi cadera Sé que te empieces a cantar Estás con tus amigos Y ni te puedes concentrar Por allá hay otra muchacha Que se te quiere acercar Baby It's a little teen You want me No heart Te quieres hacer duro Como que no sientes nada Y hasta te falta el aire Cuando yo te empiezo a hablar Y ni hablar de esa sonrisa Cuando me empiezo a acercar De tu mami Soy la dura Y también sola real Sabes que estando conmigo No hay más nada que buscar Si tú quieres coger pistas Pues empieza la carrera Cuando te cases correr O sea yo es la que te espera Donde manda capitana Pues no manda marinera Digamos que tú eres el barco ¿Quién tú crees que lo manejas? Ya lo vieron Lo disfrutaron El más reciente video musical de Dominican Queen Pero vamos a introducir ya oficialmente a las cámaras Unas de las bailarinas de Dominican Queen Isa La auténtica Ya lo sabe La auténtica ¿Por qué? Porque todo lo que hago es auténtico Ay, 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 ay Isa es un placer para mí Y yo sé que para Dominican Queen también lo es Tenerte en este especial de la familia Figuereo Cuéntame ¿Cómo ha sido esa experiencia Trabajar al lado de la familia Figuereo Ya en otra ocasión como bailarina Y como asesora de imagen de Dominican Queen? Para mí ha sido un placer Más que todo Que somos inmensamente amigas desde pequeña Pero trabajar en lo profesional con ella Ha sido encantador profesionalmente Me encanta Me siento sumamente entusiasmada con ella Porque es un proyecto nuevo Y creo que va a dar fruto Bueno, tú al igual que yo Al igual que Dominican Queen También eres dominicana Y eres joven Yo creo que sí Que sí Que tú estás haciendo un bonito trabajo Como bailarina Y como, digamos Asesora de imagen Que de vez en cuando le da su consejo a ella Pero vamos a escuchar lo de la voz de ella ¿Cómo tú te sientes Al trabajar Con tal Belleza Y de mujer? Imagínate Es un honor para mí 20 años de experiencia Tiene Isa Donde quiera que yo voy La conocen a ella Tanto como a mí Me encanta eso Aparte de todo Una persona muy humilde Y muy trabajadora Una mujer que yo le llamo Roca Porque no tiene No tiene acabadera Donde quiera que va a trabajar Es hasta que se acabe Continuamos ¿Qué tal amigos? Robert Junior Show Se viste de gala Con la familia Figuereo Y nos encontramos en esta ocasión Con Alcide Figuereo Un placer para mí Tenerte en Robert Junior Show En este programa de gala Para la familia Figuereo Gracias Robert Junior Para mí también es un orgullo Estar aquí En el programa tuyo Hoy días Le doy las gracias a Dios Y te doy gracias a ti Por la oportunidad De estar aquí Compartiendo Bueno Gracias Te la voy a dar yo a ti Porque yo soy Una sola persona Y ustedes son Una familia Un imperio Grande Que abarca Desde el artista El político La persona Esta Que está dedicada A ayudar Con una vocación A ayudar Y empresario Yo soy Robert Junior Y ustedes son El imperio Figuereo ¿O me equivoco? No Es así Bueno Alcide ¿En qué año Tú llegaste a Estados Unidos? Bueno Aquí en Estados Unidos Yo voy a cumplir 12 años 12 años Mira yo tengo 14 Y Estoy un poquito abajo Voy a tener que cansarte Alcide Tú ¿Desde qué edad Te inclina Al comercio Al mundo De entretenimiento Porque tengo entendido Que eres propietario Del hotel Aparta Hotel Ita Allá Allá En la ciudad Managua En la capital República Dominicana Y también eres Copropietario De Ita La noche Escucharon Escucharon Mi gente Tres trabajos Es decir Que tú no tenías mujer Ni novia No Sacrificarte Tu placer Es carnal Para Para Complacer Tu Tu meta Tu futuro Tu imperio Lo que es Lo que es Lo que es el legado Figuereo Si Trabajé bien duro Bien duro Yo entraba a un trabajo A las 8 de la mañana Y salía a las 2 de la tarde Entraba a las 3 de la tarde Espíritame eso Ocho de la mañana Y salía a qué hora A las 2 de la tarde Y después comía Y volvía Comía un poco Y a las 3 de la tarde Ingresaba a otro trabajo Pero Tú cocinabas O Explícame Comida rápida Ay, ay, ay Miren Mi gente Yo tengo 14 años Aquí en Estados Unidos Y te voy a confesar Yo intenté esa vaina Tener dos trabajos Pero mira Tumbé los guantes Los solté Porque eso no es fácil Y tener 3 es peor Pero Yo te felicito De verdad Porque Yo pude ver Allá en la República Dominicana Parte de tu familia Que tienen ese mismo perfil Tu hermano Rafael El gerente del hotel Y está allá Allá en la República Dominicana Pude ver también Tu otro hermano William Figuereo Propietario de Autoferia Import Ubicado en Autopita 6 de Mayo 6 de Noviembre 6 de Noviembre Ah, le puse 6 de Noviembre Allá en la República Dominicana También él es Asistente del despacho Del presidente actual Danilo Medina En la República Dominicana Sí Eso es así Sí, sí Tengo entendido que Que aquí en Long Island New York Tu sobrina Dominican Queen Fue la fundadora En traer Al desfile De la hispanidad Traer una Carrosa Dominicana Confirme en eso Fue la primera Carrosa Que desfiló aquí En la Quinta Avenida La primera Carrosa Dominicana Eso es así Se infiltró Ahí en el desfile Puerto Riqueño El desfile Centroamericano Y Dominican Queen Dijo Yo voy a meter Una carroza Dominicana Aquí en Long Island Nadie le creía Yo dije Dominican Queen ¿Qué tú dices? ¿Cómo tú vas a hacer eso? Nadie lo ha hecho aquí Déjame decirte Que cuando yo Llegué A casa En la mañana A casa de mi hermana Dominican Queen Ya estaba decorando La carroza Ay, ay, ay Sí Y puso A desfilar la carroza Aquí consiguió el permiso Y puso a desfilar la carroza En el desfile Puerto Riqueño Aquí todo el mundo Se sorprendió Porque Nunca lo hubieran hecho aquí Es igualmente Que El 27 de febrero La familia Figuereo Desde El político Artista Comerciante Y vocación de ayudar ¿De dónde nace Todas esas cualidades? Porque es difícil Ser político Y al mismo tiempo Tener raíces De artista Y al mismo tiempo Querer ayudar Es difícil Y también Saber negociar Reunir todas esas condiciones En una familia Es muy difícil ¿De dónde nace eso? Yo quiero ¿Me puedes explicar? Bueno Yo creo que La educación Entra por casa Eso viene de herencia De la familia Yo vengo de una familia Luchadora Y de una familia Que piensa en lo demás Entonces Muy importante Nosotros Trabajamos duro Para tratar de superarnos Pero Después que Llegamos A un cierto nivel Entonces ya No nos importa El beneficio Para nosotros mismos Sino ayudar a los demás Al que necesita Empujarlo Eso está Eso está En la Biblia En tus En tus pequeñeces Ayuda a los A los necesitados Porque si no Si no hubiese Si no hubiese sido así Si no es así Que será En tu abundancia Ni te acordará De los pobres Eso está en la Biblia Bueno Continuamos Pero antes de continuar Un mensaje A esta juventud Que quiere ser como tú Que quiere ser como Dominican Queen Que quiere ser como William Figuereo Y se me olvidó Hay que recalcar Que tú eres hermano De Ramón Figuereo El Ramón Pérez Figuereo Presidente Ayúdame ahí Ramón Pérez Figuereo Presidente De la Asociación De Transporte En la República Dominicana Presidente sindical De la CNTU Me siento muy orgulloso De saber Que él se está Recuperando de salud Y también De saber Que él también Pertenece a la familia Figuereo Al imperio Un consejo A esa juventud Bueno Un consejo Para esos muchachos Que van subiendo ahora Estudiar Trabajar Hacer todo humildemente Y luchar duro Duro Incansablemente Y pensar En lo demás Pensar Cuando Lucha Y llega a las cimas Entonces Mantenerte Y entonces pensar En lo que te necesitan Y ayúdalo Robert Junior Chau Gracias Eso es así Gracias Esto fue Parte del especial De la familia Figuereo Continuamos Con el especial Continuamos Que tal amigos De Robert Junior Chau En esta ocasión Nos encontramos En el país Del merengue En el país Donde los políticos Dicen que sí Siempre a la comunidad Y en esta ocasión Nos encontramos Con el licenciado Doctor William Aquino Figuereo Que tal Como esto está Junior Bienvenido a República Dominicana Una vez más Y aquí estamos A tu entera disposición Gracias Gracias De verdad Un placer para mí Compartir por primera vez En tu oficina Tu escritorio Y en tu despacho Donde salen Los grandes proyectos Para legislar En la cámara De digamos Diputados O donde van las leyes Que ayudan A la comunidad Como tú lo has hecho De la mano De tu Perfil político Tengo entendido Que aparte de político También eres un gran empresario En el mundo De los carros Háblame un poco De ese perfil político Y del mundo De los carros Como empresario Ya mira Lo primero es que Lo que tenemos No es nuestro Si no es del pueblo Dominicano Siempre está a la disposición Del pueblo Así ha sido Y así será siempre Como tú bien señalas Aquí en este escritorio Y en esta oficina Acompañado de un equipo ¿No? De mi esposa De mis amigos De mis hermanos De los compañeros Del movimiento Siempre estamos Ojetando ¿No? Lo que son Los proyectos políticos Para el desarrollo De nuestro país Nosotros actualmente Hemos trabajado En la política Ahora con el presidente Medina Pero en los años Pasados Entonces trabajamos Con el presidente Fernández Y hemos ido Desarrollando Algunos proyectos Que hemos colocado Se le han dado Continuidad Otros no han pasado Por ejemplo Estamos ahora mismo En estos momentos Nos encontramos Con los ingenieros Discutiendo el problema De la iluminación De la autopista El 6 de noviembre Muy importante Eso la iluminación Es el punto Que más Me preocupa ahora Como dominicano Que soy La iluminación Porque sin luz No hay Sojos Sin luz No hay Comercio Sin luz No hay Digamos nada Si no hay producción William Figuereo Una imagen política Un joven Que está llevando De la mano Un legado Que es el legado De la familia Que abarca Desde el artista Empresario Político Y También Digamos Ese legado De vocación A ayudar Al necesitado Porque Tú tienes una hermana Que ella tiene una fundación Que se llama Las hormigas Explícame Ella tiene Tú tienes una hermana Que tiene una fundación Movimiento de las hormigas Allá en Long Island También tiene Una sobrina Que es artista Que se llama Dominican Queens Que canta Género urbano También tiene Un sobrino Se llama Branly También Que él es artista Canta Género urbano Y vamos a continuar También tú tienes Un hermano Que me va a hablar De él De su estado de salud Y su futuro político Cercano Vamos a entrar En esa parte Háblame de tu hermano Cómo sigue su salud Y dámelo el nombre A las cámaras Para que ellos Sepan De quién estamos hablando Bueno Estamos hablando De un personaje En República Dominicana Y En mucha Parte del mundo Que Su nombre es Ramón Pérez Figueiredo Es sindicalista De vocación Y es un gran dirigente Comunitario Es una persona Al servicio De la comunidad En el pasado Diciembre del 12 Él tuvo Una trombosis Cerebral Que lo llevó A durar Un año y pico Acostado En vía De recuperación Yo pude ser Testigo Mis ojos Por la televisión De su De su Cris Y su Proceso Clínico Y todos Sus Colegas Y amistades Que hicieron Actos de presencia En el quirófano Y en su Habitación De la clínica Vi también El expresidente Donel Fernández Vi a Danilo Y algunos También De lo contrario Del otro partido Contrario El PRD Es decir Que tu hermano Goza de un carisma Incalculable Es decir Que hasta los Adversarios Estaban preocupados Por su salud Si En el caso Del compañero Y hermano Figuereo Tal como tu dices Ahí desfilaron El presidente Hipólito Mejía El presidente Fernández Danilo Medina Amable Aristicatro Carlos Morales Troncoso Peggy Cabral De Peña Gómez Miguel Vargas Entre otros Todos los dirigentes Sindicales Porque Ramón No tiene adversario Para Ramón La adversidad Son los abusos Y la pobreza Mira El perfil De tu familia Yo diría que Yo lo voy a poner Como un diamante No en bruto Sino un diamante Pulido Ya Bueno Yo diría que más Que un legado Un imperio Porque Más luego Vamos a pasar Imágenes De lo que es Este auto import De la familia Figuereo Porque ustedes son Tú no eres El dueño Es toda la familia Ustedes son unidos Todos son los dueños De todo Y yo veo Esa unidad Yo no sé Tal vez Dios me envió Aquí Pero Vamos a continuar Con Robert Junior Show Con unas imágenes De lo que es Este auto import Auto feria import Ubicado Dame la dirección De aquí 10 de noviembre Kilómetro 9 y medio De camino Hacia San Cristóbal Un consejo A esa juventud Que quiere ser Como tú Esa juventud Que quiere ser Como Dominican Queen A esa juventud Que quiere ser Como tu sobrino Brian El cantante Un consejito Mira El consejo A las cámaras Por favor Que esto es muy importante Muy importante El consejo Va dirigido Directamente Hacia los padres Y los tutores De los niños Porque tú sabes Que la formación Comienza en el hogar Nace en el hogar Cuando el niño Está pequeño Comienza a observar Lo que le redodea Y en este caso Mayormente Somos ejemplos Los padres Y somos los responsables De la educación Y el seguimiento De ese niño Pienso que por ahí Pudiéramos Reforzar Lo que es Un desarrollo De un niño sano Nosotros comenzando Desde el hogar Desde la familia A aconsejarle Para que se mantengan Lejos de los vicios Lejos de la droga Y que lleven Una vida sana Que es lo más importante Y recordar Que siempre Primero Dios Que es lo primero Que debe primar En cada familia En cada ser humano En cada dominicano No importa El origen que tenga Yo entiendo Que la serie De la honestidad Es lo que te va a llevar Al éxito De cualquier proyecto Que tú te puedas plantear Eso es así Te lo dice William Figuereo Y Robert Junior Show Llévatelo Nos encontramos En la República Dominicana Donde nace el merengue Donde nace la bachata Donde nace el dembow Y donde están los jóvenes Que están marcando Historia En lo que es El género urbano Dembow Y reggaetón Y un poco bachateado Bienvenido A Robert Junior Show Brandly Gracias Te noto un poco tímido Porque Si estamos En la República Dominicana Donde todo es posible Donde el sol Nace cada día No, yo estoy relajado Brandly Detrás de ti Tú llevas Una familia De trayectoria Digamos Para empezar Dominican Queen Es tu Tía Correcto Eso es así Si, si ¿Qué te inspiró Esto de la música El negocio El entertainment ¿Qué te inspiró? ¿Quién fue tu perfil? ¿Tu motivación? Desde pequeño Siempre me ha gustado Eso La música La farándula Todo eso Y nada Me enfoqué En lo que La música urbana Vi que por ahí Podía Avanzar más pronto Más rápido Empecé En varios concursos A juntarme Con varios amigos Y de ahí Nazco Que interesante Brandly Tengo entendido Que tu concepto De musical Es de un dúo Brandly Y Somos Clandestino Emisario De la tinta Brandly En mi nombre De pila Ok Ok Pero tu naciste Aquí en Mano Guayabo En la ciudad Donde nace El palo Donde nace El batey Donde nacen Los grandes peloteros Naciste en Mano Guayabo Santo Domingo O donde naciste No yo soy De la tierra Del mango Yo soy de Baní Oh pero Pero los banídejos Son como yo Blanquito ¿Qué pasó Con ese color tuyo? No Imagínate Porque Mi familia Son de otro lado Residen en Baní Nací morenito Que bien Que bien Pero tengo entendido Que tu música En otro ángulo Ya Que tu música Va dedicado A aquella persona Que Que le gusta Disfrutar Del ambiente Que le gusta bailar Que le gusta Lo nuevo La fusión musical Como Digamos Géneros Así como Arianbeek Reggaetón Dembow Tu Tu haces una mezcla Con bachata Y electrónica Quítate los lentes Para que la chica Vean tus ojos Mira que swing Tiene ese moreno Mira que flow Mira que pinta Bueno Branly Ya tu estás situado En lo que es En la industria Del entretenimiento En la música Tu Piensa En un futuro Ayudar A esos jóvenes Que necesitan Ese empuje Esa mano Que mueve el dinero Porque Este negocio Es muy competente Tu necesitas un futuro Y tu familia Están enfocados En ayudar a los jóvenes Sabe que Yo siempre He tenido esa meta Si yo Llego a hacer algo Ayudar A la persona Porque Brindarle lo que Tal vez yo no he tenido Muchos no han tenido Pasa que yo vengo De un mercado Que es el mercado De Baní No ese mercado De los mango Si Eso es Allá el mercado De la música Es buena Pero no hay Ese apoyo Me entiende Ese apoyo Con los empresarios De allá Hemos tenido que venir Aquí a la capital Para poder Buscar nuestro sueño Me entiende Encontrarlo Y Como los grandes Lo han hecho Villalona lo hizo Lo hizo Vicente Fernández Todos lo han hecho así Han dejado Su Su tierra natal O su campo Donde nacieron Y Se han ido A la ciudad Donde se mueve El espectáculo Tú lo estás haciendo bien Eso está bien así Pero ok Vamos a lo que venimos Tu música ya está En iTunes Y en Amazon Porque tú sabes Que ahora todo por internet Ya la gente no se mueve A comprar los discos Para la tienda Dime Están a 99 centavos O la va a poner pronto Tus canciones Todo eso viene pronto Viene mi producción Primero tirar un mistake Se llama la caja de Pandora Mistake Espérenlo ¿Te gusta eso La caja de Pandora? Sí ¿Vienen muchas cosas buenas ahí? Muchísimas cosas Vienen ahí Porque siempre hago algo Igual que mi nombre Clandestino ¿Me entiende? Son cosas así Que me gustan Cosas controversiales ¿No? Qué bien Qué bien Vamos a esperar Muy pronto Tu álbum O tu colección musical Y tus videos En Amazon iTunes Y ya lo pueden buscar En YouTube Y Facebook Tu Facebook Tu Instagram Tu Twitter Tu YouTube Para despedirnos ya Ok Por cualquiera De las redes sociales Ya sea Twitter YouTube Instagram Kit Todo eso Me pueden encontrar Como Clandestino RD Vamos a continuar Con el contenido De Robert Junior Show Llévatelo Samuelito Nos encontramos con Mari La señora protagonista Creadora De lo que fue De lo que es La fundación Movimiento Hormiga Y Madre Y progenitora De la cantante Dominican Queen Un placer para mí Compartir contigo Esta entrevista ¿Cómo te sientes? Bien Gracias El placer es mí Tenerte aquí El placer es mí Tener una dama Tan bella como tú Y madre de un artista Como la que es Dominican Queen DJ Kobe Damele un close out A esta belleza de mujer Creadora de 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 la fundación Movimiento de las hormigas Y madre del artista Dominican Queen Ella es así de sencilla Y así de bella Y joven ¿Qué hace? ¿Cuál es el secreto Para mantenerte así Tan bella siempre? Bueno El secreto mío Al ser ejercicio Comer saludable Y tener un pensamiento sano Que bueno Yo comparto eso Porque La belleza viene Desde Adentro Se refleja afuera Pues Háblame De lo que es Tu fundación Movimiento Las hormigas Y también Como Ese legado De ayudar ¿De dónde nace Ese legado? Bueno El legado De ayudar Nosotros lo tenemos Porque Dios No ha dado Tanto Entonces la Biblia Dice que es mejor Dar que recibir Entonces cuando tú Te arribas Nunca te debes olvidar De lo que están abajo Entonces nosotros Queremos devolver Un poco De lo que Dios Nos ha dado Ayudando a los demás Los necesitados Que bueno Dios te bendiga Esto es Así Como tú lo dices Y está en la Biblia Hay que ayudar A los necesitados Y compartir el pan Que te llega Continuamos Nos encontramos Con Estela Figuereo Asistente Manager De Ita Aya Sport Bar En Long Island Un placer para mí Tenerte en esta En este especial De la familia Figuereo Gracias Ven acá mi amor Siéntate cómoda Ven Estamos en Robert Junior Show En el especial De la familia Figuereo Y es un orgullo Yo sé que es un orgullo Para ti Pertenecer a este imperio A este legado familiar ¿A qué edad Tú inicias Ya A integrarte En este legado De negocio Entretenimiento Discoteca Business Joint Entertainment ¿A qué edad Tú te metes Ya ¿A qué edad? A los 16 años Yo comencé A negociar Porque mi mamá Es negociante También Y mi papá Y mi papá También Negociante Yo pude apreciar En la noche de carnaval Con Robert Junior Show Pude apreciar Tu talento Como bailarina Tú fuiste Una de las bailarinas Que desfilaste En En la alfombra Y en el escenario De noche de carnaval Con Robert Junior Show De verdad De verdad Que fue un placer Para mí Contar contigo Esa noche Ya Que Ese vestido Tan colorido No podía Quedarle mejor Que a una piel morena Como la tuya Gracias Gracias Para mí Fue un placer También Compartir Ese baile El placer Fue para mí Yo tengo en cámara A DJ Kobe DJ Kobe Dámelo un close A esa morena Preciosa De la familia Figuereo Dámelo un close Estela Este amigo mío DJ Kobe Yo lo estoy Lo estoy entrenando Como camarógrafo Yo creo que sí Que puede Puede llenar requisitos Mira De verdad Que para mí Un placer Contar contigo En este especial Porque Tú tienes un perfil Más Como digamos Que te concentra En lo tuyo Eres muy Decreta Y específica En tu trabajo Como asistente Manager De aquí De Ita Aya Sportbar Y como Atendiendo a los clientes Y haciendo el ambiente Lo hace muy bien Y de verdad Un placer para mí Dios te bendiga Y vamos a seguir trabajando Haciendo espectáculos Haciendo Silviéndole a la gente La Central Nacional De Transportistas Unificado La Socialización Comunitaria Y el Grupo Mujer Del País Estamos pidiendo Mayor transparencia En la aplicación De los precios De los combustibles El gobierno Tiene varias semanas Congelando los precios De los combustibles Eso es injusto Cuando debieron bajar Entre 10 y 20 pesos El galón De los combustibles En el país Nosotros tenemos Que tener un galón De GLP En 55 pesos No en 110 pesos Como tal día de hoy La gasolina premium Debe estar en 160 pesos No en 230 La regular En 130 pesos El gasolina Y 90 110 De hecho Que el gobierno Se está burlando De la población Con la ley De hidrocarburos Es una ley Que hay que modificarla Porque es una ley obsoleta Que ya no responde A la realidad del mercado Por esta situación Nosotros iremos A la Secretaría De Industria y Comercio En la próxima semana Y haremos una marcha De los combustibles Aplicación correcta En los precios Porque lo que se ha hecho Es una burla Con la población Con congelar los precios En semana consecutiva Cuando lo que debió ser Fue rebajarse Los precios De los combustibles En este momento El impuesto fijo De los combustibles Es muy alto El gobierno Se gana más De 70 pesos En cada galón De gasolina Eso no se corresponde Con la realidad Del mercado En este momento Entonces hay que exigir La transparencia De esa ley Para que la población Tenga mayores beneficios Con el precio Del locomotivo Con ustedes Robert Junior Chow Robert Junior Chow Robert Junior Chow Come on Come on Chow, 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 chow Parre y pa' bailar Pa' gozar Pa' gozar A todo el mundo Le va a gustar Robert Junior Chow A ti te va a encantar Busca buena Para ambular El discernimiento Pa' que te va a enterar De todo el juego Robert Junior Chow Robert Junior Chow Chow, 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 chow Robert Junior Chow Lo máximo de la televisión Actualiza De todo el show Para reír, bailar Y gozar Con toda la familia Mantente en sintonía Con nosotros Robert Junior Chow Chow, 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 chow Televisión moderna A nivel de los grandes Robert Junior Chow